Hola, en este vídeo voy a explicar un poco cómo utilizar MOSSes a través de Tradomática. Es muy sencillo, pero es cierto que quizá no sea demasiado intuitivo. Entonces, tened en cuenta dos cosas. Podemos acceder a M-Tradomática con nuestra máquina virtual que os habéis descargado. Esperamos que lo pongamos en marcha en VirtualBox y cuando se ponga en marcha nos aparece aquí una dirección 192.168.56.101. Lo podéis poner en un navegador 192.168.56.101.80.80. A ver si es lo que pone aquí. 192.168.56.101.80.80. Entonces, en principio, os va a aparecer esto de aquí y os va a funcionar. Ahora, también es posible... Voy a cerrarlo desde aquí. Si buscáis M-Tradomática en Google, enseguida os saldrá la dirección de M-Tradomática.uavet.cat. Entonces, aquí lo que podéis tener es también la opción de trabajar con la máquina. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a salir. Voy a volver a entrar en M-Tradomática. Con una que ya funciona. Es decir, si no os funciona vuestra máquina virtual por algún motivo, tenéis problemas, o bien lo queréis hacer un día que no tengáis a mano vuestra máquina virtual, también está online. Entonces, voy a hacerlo primero con la máquina virtual que tenemos nosotros y luego os enseño cuatro detalles de lo que es la aplicación que está instalada y que no hace falta que pongáis nada. Es un servidor que ya tiene esta aplicación. Ahora estoy... Fijaros en mi... Desde el navegador del ordenador accedo a la máquina virtual. Entonces, vamos a poner una serie de archivos. Pero si vais a los apuntes, al final tenéis corpus de entrenamientos. Entonces, conviene que utilicéis alguno de estos corpus. Por ejemplo, el DCB. Básicamente porque cuando los descarguéis... Cuando los descarguéis... Lo que vais a tener... Lo que he puesto aquí... Es que tenéis estos mismos... Estos mismos corpus... Los tenéis... Los tenéis... divididos en fragmentos muy pequeños, que es los que vamos a utilizar para... para entrenar el sistema. Primero para que tarde poco, luego los podéis hacer con corpus más grandes, aunque tarde bastante más. Entonces, vamos a nuestra... A nuestra máquina virtual... Que no me equivoque yo ahora con tantas cuadras abiertas. La hemos puesto aquí, que es esta de aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es subir archivos. ¿Vale? Entonces... Bueno, ahora que tengo un montón de otras veces que lo he utilizado... Ahora... Lo borraré todo, porque claro, con este ya he hecho varias pruebas... Lo borro todo y me quedo sin nada, para que lo veáis un segundito. Entonces... Subo archivos. ¿Cuáles voy a subir? Pues voy a subir muy pequeñitos, ¿eh? Ahora para probarlos... Uno simple... Lo voy a hacerlo con el de 10.000... Pero para que tarde muy poquito... Un corpus inglés solo de 1.000 segmentos... ¿Vale? Que va a ser esta de aquí. Ya detecta la lengua para el nombre del archivo. El corpus de entrenamiento español... Le vamos a hacer un corpus de tuning... Lo vamos a subir... Cuando esté cargada... Los de... 100... Inglés... Y los de 100... Cuando esté cargado... Y los de 100... En español... ¿Vale? Luego lo podéis jugar con otra... Entonces hemos cargado unos archivos... Ahora lo que tenemos que ir a monotextos... Ahora tengo un montón... Los voy a borrar... Para empezar... Como lo tenéis vosotros... Que es desde cero... Los voy a borrar... Entonces lo que... No es suficiente tener archivos... Sino que es necesario tener también... Monotextos... Es decir... Tomar un... Ahora vais a ver... Añado con esta flechita de aquí... Un nuevo monotexto... Que le voy a dar el nombre... DCB... Voy a entrenar... Inglés español... Por lo tanto... Me interesa tener un monotexto... Que sea el español... Porque es en el que... Igual... Se calculará... El... Modelo... De... Lengua... Ahora... Ahora... Me la voy a borrar... Porque le he puesto un nombre... Que no es... Y no quiero liarla... Luego... Lo vuelvo a hacer... Le pongo de nombre... ECB... Es... Porque va a ser teleinglesa... Español... Lo creo... Y simplemente... Ha creado un monotexto... Que no diría nada... No tengo que decir... Voy a cargarle contenido... Y que voy a cargarle... De los ficheros que he subido... Me va a enseñar... Los que son del inglés... El del corpus grande... A los que son del español... Y le añado el contenido... Y ahora ya tiene mil líneas... Le pondría... Añadir contenidos... De muchos archivos... Y crearía un... Monotexto... De este archivo... Entonces... Ahora voy a tener que calcular... Modelo de lengua... Espera... Voy a borrar los que hay... Simplemente para ver... Que se quedan las cosas anteriores... Pero... Voy a crear un nuevo modelo de lengua... Que le voy a llamar... FBLMS... Es... La lengua... Español... Y lo voy a crear... A partir del monotexto... Pero fijaros... Que no es del archivo... Es del monotexto... Le digo... Entrena... Y ahora entrena el modelo de lengua... Entonces... Ahora si... Si... Mientras estoy entrenando... No hay problema... Para hacer otras actividades... Puedo cambiar aquí... Irme a otro... Y luego ver que esto... Ah... Mira... Ya acabado... No ha tardado demasiado... Pero podría... Y si es un proceso largo... Puedo hacer otras actividades... Con el sistema... Entonces... Ahora tengo que crear... Bitextos... Otra vez... Voy a borrar los que ya tenía... Para no liarlos... Si los elimino... Ahora... Necesito crear un bitexto... Entonces... Creo uno nuevo... Y le llamaré... Por ejemplo... ECB... En... Si quieres... En... Es... Que será... Del inglés... Al... Español... Hago aquí... Crear... Pero no tiene nada... Este monotexto... No tiene ninguna... Este bitexto... No tiene ninguna línea... Tengo que añadirle contenido... Que voy a añadirlo... Lo más lógico... De los grandes... Voy a añadirle... Estos contenidos... De aquí... Vale... Entonces... Ahora ya tienen mil líneas... Pero a la vez... Voy a... Voy a añadir... Otro bitexto... Que será... Para el tuning... Que será... ECB... En... Es... Tuning... Como queráis... En... Es... Que también está vacío... Y que le voy a añadir... Pero cuidado... No con los de mil... Sino con los de cien... Y tendré un cuerpo de mil... Para entrar... Es muy pequeño... Luego lo probáis... Con cien mil... Entonces tardará... Igual horas... Dejarlo encendido... Para que sea un tiempo... Lógico... De lo que es... De la explicación del vídeo... Pues ya... Ya... Tenemos suficiente... Entonces... Ahora ya podemos... Ir a calcular... Nuestro traductor... Ahora voy a borrar... Estos que tenía... Porque no me sirven... Entonces... Vosotros lo tendréis vacío... Creo un nuevo traductor... Entonces... ¿Qué nuevo le doy? Pues le voy a darle... ECB... En... En... Si queréis... La lengua de partida... Será el inglés... La lengua de llegada... Será el español... Y entonces... Ahora... ¿Qué bi-texto queréis... Coger? Te dice... De los dos que tienen... Ahora coger el grande... Y qué lenguaje... Modelo de lengua... Que es el único que queremos... Recordar que cuando es un... Sistema... Inglés-español... El modelo de lenguaje... Es de la lengua... De la lengua de llegada... Del español... Entonces... Si lo añado... Ahora se va... A estar... A estar... Eh... Va a estar... Eh... Entrenándose... Podrá tardar... Una serie de minutos... Pero... 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 Eh... Tardará... Es un corpus... Muy pequeño... No tardará demasiado... Y entonces... Eh... Podréis... Podréis... Continuar haciendo... Eh... Explico... Que si... Es posible... Que si utilizáis... La... 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 La web... Cuando entrene... Os falte el botón de optimizar... ¿Vale? Eh... Es muy posible... Que lo hayan hecho... Porque como veremos... Eh... El proceso de optimización... Es muy lento... Y... Requiere muchos recursos... Entonces... Que en la versión online... Nos aparezca este botón... Que si lo tenéis aquí... Eh... Eh... Mira... Ya está entrenado... A tardar 26 segundos... Son... Son... Podéis hacer la parte de optimización... No importa... Pero... Aquí... Si le das la optimización... Te dice... Eh... Con qué corpus... Quieres optimizar... Ojo... No puede ser el mismo... Que el corpus de entrenamiento... Tomad el corpus de 100... Y... Optimizáis... Y... Empieza el proceso de optimización... Que puede ser algo más lento... Con este... Se hará cuestiones... Igual de minutos... O... O... Si... Pero si ponéis... Un corpus grande... Que es lo que interesa... Luego con tiempo... Lo podéis dejar toda la noche... Funcionando... Puede ser temas de horas... Incluso en sistemas reales... Puedes estarse... Pues días... Depende del ordenador... Mientras acabo de optimizar... Os explico... Con la versión web... Que ya está entrenada... Pero sin optimizar... Cosas que puedes hacer chulas... Pues una vez tienes un sistema... Entrenado... Puedes traducir... Pues bueno... Simplemente... Perdónad... Que me está pidiendo que me... Es posible que... Os pregunte... Os pida la... Una dirección de correo... Como ha salido... Porque guarda... Tus traductores... Con esa dirección... Entonces... Aquí había hecho... Un para prueba... Y otra... Pues con este de aquí... Es muy pequeño... Eh... 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 Otra cosa que es... Muy interesante... ... A ver, así vuelvo, si por aquí... Están pronunciando, entonces me voy... Perdonate, quería irme a Translate, a Inspect Entonces, una cosa que es bastante chulo es ver los detalles de traducción Si le pongo ese traductor que he entrenado This is important Luego, cuando entrenéis uno más grande, podréis probar Os enseña todos los pasos A tokenizado, que en este caso es simplemente separar el punto Lo ha pasado a TrueCase, esto lo podéis leer en los apuntes En las mayúsculas y músculas que les corresponden Entonces aquí empieza a sacar información Por ejemplo, palabras desconocidas no hay ninguna La salida, el traducido Entonces aquí también te da la lista de las mejores traducciones que ha encontrado Y los parámetros, etc. Os podéis dar una idea del funcionamiento interno del traductor Entonces, este continúa Recordad que es muy importante Podéis trabajar con la versión de la máquina virtual Con la versión web La versión web lo que os pasará es que No os dará la posibilidad de optimizar Pero en contra, pues bueno, estáis trabajando con un servidor Que es algo potente Que si no hay nadie más entrenando Pues igual podéis entrenar con un sistema más grande Hay que seguir con más corpus Pero lo que confunde es que Podemos subir archivos Pero esos archivos después tenemos que relacionar Por lo que son buenos textos para Para calcular modelos de traducción Que son bitextos Modelos de lenguaje Entonces tenemos estos botones aquí un poco escondidos De más, de que tenemos que añadirle texto Es decir, ahora cuando acabe este vídeo Si de caso lo volvéis a reproducir Para ver estos pequeños detalles Entonces, os funcionará Eso continúa aquí optimizando Ya digo que es un proceso algo lento Cuando acabe simplemente El sistema de traducción automática Funcionará algo mejor Que eso no solo con el entrenamiento Voy a dejar aquí el vídeo Espero que os resulte de utilidad Y si no, recordad que podéis preguntar Lo que haga falta Que contestaremos enseguida Que podamos Venga, un saludo ¡Gracias!